Ven a conocer Ven a conocer Pollo tostado, pechuga, pechuga Y con el sabor del pollito Smith Ven a conocer al pollito Smith Ven a conocer al pollo más guapo Ojos azules pico elegante Ven a conocer al pollito Smith Ven a conocer al pollito Smith Ven a conocer al pollo más guapo Ojos azules pico elegante Ven a conocer al pollito Smith Pollito Smith Pollo tostado, pechuga, pechuga Pollo tostado, pechuga, pechuga Pollo tostado, pechuga, pechuga Pollito Smith Pollo tostado, pechuga, pechuga Pollo tostado, pechuga, pechuga Pollo tostado, pechuga, pechuga Pollo tostado, pechuga, pechuga Pollito Smith Pollo tostado, pechuga, pechuga Pollo tostado, pechuga, pechuga Pollo tostado, pechuga, pechuga Pollo tostado, pechuga, pechuga Gracias por ver el video